La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, Maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Hoy nos encontramos en un diálogo donde hay un maestro que le hace una pregunta a Jesús. Y la pregunta es, ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y ante esta pregunta, Jesús le ha dicho, Escucha, Israel. Ayer, hoy y siempre es importante escuchar. Cuando uno no escucha, se puede inclinar por las cosas que no son fundamentales. Cuando uno no escucha, se puede quedar en la orilla. Cuando uno no escucha, se detiene en lo artificial y no profundiza. Escucha, Israel. ¿Y qué es lo que hay que escuchar? Que el mandamiento más importante de ayer, de hoy y de siempre, es el amor. Ante un mundo que está muy afanado por el aparentar, por el cumplimiento, es importante escuchar. Ante un mundo que tiene tanto ruido visual, tanto ruido de imagen, Tanto ruido artificiales, el Señor hoy pronuncia con una voz fuerte, con una voz potente. Escucha, lo fundamental es el amor. Y ante un ambiente religioso que se puede perder simplemente en los sacrificios, que se puede perder simplemente en la apariencia, que se puede perder simplemente en el cumplimiento, el Señor hoy dice, Escucha, lo más importante es el amor. Amar a Dios. Amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios con todo el pensamiento. Amar a Dios con todo nuestro ser. Amar a Dios con lo que decimos, pero con lo que hacemos. Y que ese amor esté concretizado en amar al prójimo. Porque lo que mejor dice que amamos a Dios, es cuando amamos de verdad al prójimo. En fin, mis hermanos, ante un ambiente que está contaminado de ruido visuales, de ruido de voz falsas, de propuestas llamativas pero falsas, el Señor hoy nos invita a escuchar con profundidad lo fundamental. Lo fundamental es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y esto vale más que todos los sacrificios y el holocausto. Lo fundamental, el mandamiento más importante, es el amor. Y ese amor, que vaya donde Dios, que vaya donde el hermano, es lo fundamental. Señor, nos inclinamos hoy delante de tu presencia y ante tanto ruido, que podamos escuchar que lo fundamental es el amor. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Bajo el manto de María Santísima. La bendición de Dios Todopoderoso,